¿Qué es el trámite de este proyecto de acuerdo? Y el equilibrio de poderes en el distrito, hoy cuando hay un consenso alrededor de los partidos de que se deben evitar situaciones de desequilibrio, el Consejo de Bogotá debiera tomar nota al respecto. ¿Por qué planteo esto? Porque a mí me parece justa la preocupación del concejal Miguel Uribe que si aquí no le estamos extralimitando funciones al alcalde. Es bueno que se preocupen por eso, yo lo comparto. Pero lo que está sucediendo en Bogotá no es que se haya extralimitado en funciones ni el alcalde ni el consejo. Si aquí alguien se ha extralimitado en funciones es el señor Contralor Distrital. Yo lo he venido diciendo. Segundo, es que no le correspondía por iniciativa al Contralor Distrital cuando presentó el proyecto de acuerdo 519 haberse referido al tema y haber dejado el tema resuelto. Yo no soy abogado pero creo que tenía él también la iniciativa para hacerlo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque es como en la literatura española el Contralor ronda pero no le gusta que lo ronden. Y aquí lo que estamos definiendo es si quien ronda el Contralor hace parte de la nómina de la Contraloría o quien ronda el Contralor pertenece a una entidad independiente capaz de hacerle control fiscal a la gestión de la Contraloría. Nada más y nada menos. A mí me parece que el tema jurídico es muy interesante. Pero mi colega Lucía y mi colega Carlos Vicente han explicado este tema desde el punto de vista jurídico de manera bastante amplia. Pero poco se han referido los colegas a este prospecto. Si este proyecto no tiene trámite, seguirán un remedio de auditoría en las instalaciones de la Contraloría y el Contralor membra a los funcionarios de la auditoría. A mí me parece que ese no es el control fiscal que hemos propuesto. Eso no tiene nada que ver con el espíritu que planteó Bogotá Humana que Contralor y Personero fueran elegidos de manera independiente a la Bogotá Humana. Por eso la bancada progresista votó en blanco en aquella oportunidad frente a la elección de Contralor y la elección de Personero. Que hay dudas desde el punto de vista legal, me parecen mínimas. Pero esperaré con mucha expectativa la intervención de la señora Secretaria General de la Alcaldía. Si el Consejo Distrital de Bogotá, a iniciativa del alcalde mayor, tiene competencia para crear en la estructura del distrito un órgano de control denominado Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá y, claro, reglamentar su organización para el efecto general, considerarse que el control fiscal, escuchen, es una función pública que debe ser ejercida por órganos de carácter técnico con autonomía administrativa, presupuestal y jurídica. Más claro no canta un gallo. Colegas, hoy van, aquí está claro esto. No me dude en el momento de ponerle un freno a la jefatura de la oposición a Bogotá Humana y al alcalde Petro, que es el despacho del Contralor Distrital. Claro que el Contralor Distrital no está de acuerdo, aunque se conforme la auditoría. Y yo les digo, esto no puede prolongarse en el tiempo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ha dirigido a la alcaldía, se ha dirigido a la mesa directiva del Consejo, diciéndole, ¿y cuáles son los requisitos, las condiciones para designar al Auditor General de Bogotá? Ahora, ¿vamos a mantener que sea un funcionario que trabaje en el escritorio que le pone el Contralor, con el computador que le pone el Contralor, con el personal que le pone el Contralor y con el tinto que le da la Contraloría? ¿O vamos a asumir esto con la seriedad que requiere y vamos a dejar que haya control fiscal sobre la Contraloría? ¿Cómo lo estableció el 1421? ¿Cómo lo establece la Constitución Nacional? Entonces, en el caso mío, Presidente, yo no tengo dudas que este es un proyecto absolutamente conveniente para el buen funcionamiento del Distrito. Pero reitero, para el equilibrio de poderes, porque aquí no puede haber funcionarios públicos que rondan más allá de sus facultades, pero se oponen a que alguien los ronde. Por consiguiente, mi voto, Presidente, será positivo a las ponencias que han presentado Carlos Vicente de Roo y Lucía Bastida. Con todo el respeto, yo pienso que la ponencia de Miguel Uribe no es una ponencia positiva, en el fondo es una ponencia negativa a la propuesta de acuerdo que se presentó. Las variantes son tantas que constituyen una ponencia negativa. Esa es mi humilde opinión sobre el tema. Gracias, Presidente. Presidente, gracias. Mire, con todo respeto, yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Antonio Sanguino. Es que no tiene sentido decirle a la opinión pública que este proyecto que separa la auditoría de una dependencia de la Contraloría Distrital, la que precisamente le hace control fiscal a la Contraloría, le digamos a la ciudadanía que vamos a reunirnos y que en un mes le damos un criterio. ¿De qué? Porque el proyecto se hunde con esa decisión, eso es cierto. Entonces yo respetuosamente le planteo. Votemos. Hay tres ponencias positivas. Si es cierto que son tan positivas, pues las unificaremos. Y si no, se votará que no. Pero resolvemos el problema. Entonces yo creo que eso le toca a usted, Presidente, y que el gobierno defina si lo vuelve a traer, si se lo hundieron o no. Porque, reitero, como decía Jorge Durán, es iniciativa de la Alcaldía la presentación de ese proyecto. Sobre decir que yo no me excluyo de esa comisión porque esa comisión se convierte en un canto a la bandera.